preferente al comienzo de la temporada que la liga 2018-2019 iba a ser la más igualada de los últimos años. Mi opinión es que sí, con matices, sí es más igualada en el sentido de que hay más nivel si se compara la competición con las de los años más duros económicamente hablando del fútbol modesto canario y no, no es tan igualada atendiendo a lo que se ha visto en los últimos dos meses. Los equipos parecen estar definiendo ya la selección de lo que va a ser, los que van a estar arriba y los que necesitarán de ayudas y milagros en la segunda parte. Esta próxima temporada, la decimocuarta, me parece que ayudará a partir un poco más la tabla de clasificación con los emparejamientos. Vamos con lo que se podrá ver en los campos de regional preferente Las Palmas en este fin de semana. Decimocuarta jornada, cruces de equipo. Club Deportivo Maspaloma, San Pedro Mártir. Partido clave para el Maspaloma que no debe fallar para seguir estando en condiciones de aspirar a estar arriba. El San Pedro Mártir viene de arrancarle o de ceder un punto al guía. Teror San Antonio. Lo mismo se puede decir del Teror que llega a este partido tras rematar a un muy tocado haría. Arucas Bañaderos, derbi local, muy descompensado en el Tonono. El Arucas tiene que salvar este partido con nota. El Bañaderos no gana desde el mes de septiembre. Unión Marina Tablero. El Marina solo ha ganado esta temporada al último clasificado, el San Gregorio. El Club Deportivo de Tableros pescará algo en Melenara, seguro. Becerril, victoria. El Becerril ha cedido en casa solo 5 puntos de los 18 posibles en esta temporada. El Victoria ha tenido una trayectoria muy irregular. Tiene complicado puntuar en la atalaya de guía, pero bueno, quedan 90 minutos y se empieza siempre con 0-0. Estrella Doramas. El Estrella ha perdido en casa 13 puntos de 18 posibles. Una sangría que ha corregido en parte con su desplazamiento fuera de Sardina del Sur. El Dorama es un equipo muy combativo. Tiene muchas opciones para puntuar en Sardina del Sur al lado de casa. Guía San Gregorio. Un 1 en la Quiniela. Fijísimo. Valos Arias. Partido también clave en Valos que juegan en casa. Se trata de un enfrentamiento de dos equipos con billetes en viaje de bajada ahora mismo. El Valos necesita poner tierra por medio jugando en casa. Gran Tarajal, Pedro Hidalgo. El Gran Tarajal va camino de asaltar la cabeza con permiso del Pedro Hidalgo. Bueno, así serán los cruces de la decimierta jornada de Regional Preferente.